Es que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Puede quizá que estuviera un poco en tensión, pero mi manera de entender la obra, por ejemplo, es un poco melancólica, sí, pero yo quería contrastar en un mismo tiempo las dos caras de lo que puede ser un poco la tristeza y de lo que puede ser después las burlas de esas tristezas, esas penas o esas cosas que le puede pasar a otra gente. No sé qué vas a decir. Yo te voy a echar una mano, porque el novio no te ha dejado a ti. Tú has dejado al novio. Ahí estamos, seis luces.